No sé lo que pasa, la vida me ofrece dinero en Induras Ahora debía estar en otro hall, pero nadie se jura Yo no sé, pero a veces me pongo a pensar Quisiera mucho dinero pa' gastar Dímelo, qué tú tienes pa' ofrecerme a mí Mujer de dinero, party, papi yo soy exclusivo Dímelo, cómo tú piensas hacerme feliz Si tengo una vida, se bendecido, ¿por qué me iría contigo? Dímelo, qué tú tienes pa' ofrecerme a mí Mujer de dinero, party, papi yo soy exclusivo Dímelo, cómo tú piensas hacerme feliz Si tengo una vida, se bendecido, ¿por qué me iría contigo? Alguna vez has viajado, en un avión privado Con una modelo que hace que los ciegos la miren de lado a lado Con un maletín, llenito de Benjamin's Mirando por la ventana cantando, I ain't worried about it, yeah Te ofrezco fama, mamá quisiera tenerte en su sello Te ofrezco más prendas de lo que pudieran caber en tu cuello Te ofrezco mujeres, fanes que hagan todo lo que le dicen Cada concepto se prenderá a ver el escenario cuando tú lo pises, yeah Te ofrezco dinero, más de lo que te imaginas No te faltará nada material por el resto de tu vida Lo único que no te puedo ofrecer es felicidad verdadera Pero te doy la mujer que tú quieras, sea casada o sea soltera, mira Dímelo, ¿qué tú tienes pa' ofrecerme a mí? Hubiera dinero, party, papi, yo soy exclusivo Dímelo, ¿cómo tú piensas hacerme feliz? Si tengo una vida, estoy bendecido, ¿por qué me iría contigo? Dímelo, ¿qué tú tienes pa' ofrecerme a mí? Hubiera dinero, party, papi, yo soy exclusivo Dímelo, ¿cómo tú piensas hacerme feliz? Si tengo una vida, estoy bendecido, ¿por qué me iría contigo? Dímelo, ¿cuál es el precio? Pide lo que tú quieras ¿Quieres varias mansiones? ¿Quieres una isla entera? Ahora sí lo sé, tú lo que quieres es poder ¿Solo para qué? Cuando tú entras al party, se encendés Sé el número uno, desde China toquen todas tus songs Siempre voy en el top, tus canciones sonando en el cloud No chill with no sleep, porque no hay tiempo pa' dormir Esto sí es vivir, you can have it, todo es para ti Firma aquí, I just want your soul, el resto you can keep Y si tú no me entendiste, no, mejor te firma aquí, sí No sé qué decidir, tengo tantas opciones La vida es la muerte, tengo esas dos elecciones Con una tengo una vida elegante Pero la otra suena interesante Explícame, ¿qué es la que gana con tanto dinero a la vez? Si con carros mujeres mi mundo se vuelca, seguro mi alma va a perder Explícame, ¿qué es la que gana con tanto dinero a la vez? Si la vida que llevo me gusta, ¿por qué te voy a coger? Dímelo, ¿qué tú tienes pa' ofrecerme a mí? Mujer de dinero, party, papi, yo soy exclusivo Dímelo, ¿cómo tú piensas hacerme feliz? Si tengo una vida, soy bendecida, ¿por qué viviría contigo? Dímelo, ¿qué tú tienes pa' ofrecerme a mí? Mujer de dinero, party, papi, yo soy exclusivo Dímelo, ¿cómo tú piensas hacerme feliz? Si tengo una vida, soy bendecida, ¿por qué viviría contigo? Una vez tomé la decisión de seguir de ti Y no vuelvo atrás Mi pasado quedó pisado Yes Ja, 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 ja Eh No puedes darme Olivado Si tengo una vida Solo te puedo darme la decisión de seguir sin contact Solo te darme la decisión de seguir sin contact Dono toque por eso Si tengo unabeat